¡Suscríbete al canal! Los policías han llevado tu vehículo como siempre A ver, aquí está uno ¡Esa camioneta chiquita! ¡Bájate! ¡Bájate, borro! ¡Bájate a su madre! ¡Pélenme! ¡Tres cuartos de pélame! ¡Vámonos, Blue! Alguien que esté en mi carro Que marque el punto, güey A ver, ahí voy, aguanta ¿No se cierra esa puerta? ¡No se cierra! A ver, está marcado, güey Ah, ya, es que no se cierra la puerta, güey Pero ya está marcado el punto Ok, ya, sí, ya Si no, pues ahorita la estiramos, güey La puerta no cierra, güey Blue, ciérrame la puerta, güey ¡Arráncala, arráncala, arráncala, Blue! ¡Arráncala, güey! ¡Quítala, güey! ¡Písale! ¡Mira por arriba, güey! No, Blue, estás hecho caca, güey Nada más son dos vehículos, güey Otra vez Ah, pues vamos dos y dos, güey Ah, yo te voy a manejar No mames Yo me voy de copilota Lástima que no puedo poner las canciones, güey Estaría bien chingón acá Pinches rancheras, güey Si la perra está... ¡Ay, güey, la mala! Si, güey, eso estaría bien verga ¡Arráncala, puto! ¡Mira, me quise jugar unas dueldas en el camión y me la peló! Tiene buena suspensión la camioneta ¡Dale, güey! Está buena, eh Unos trampitos así está tan chida, güey Ahí viene el Blue Oye, ¿y el Blue? Ahí viene atrás, güey ¿Qué haces, mamón? Estaba esperando al Blue, güey ¡Ay, güey! Voy a pegar un fregazo a este vato No mames Oye, está bien lejos, güey Sí, faltan 2.27 kilómetros, güey Joder, macho Vamos a ser relevo entonces, güey Yo lo sigo a ustedes porque yo no tengo... Espérate, préndame otro coche, güey Yo quiero manejar aquí en mi pedo, güey Dale, pues Préndame otro coche, chico ¡Espérate, espérate! ¡Espérate el Blue, güey! ¡Espérate este, güey! ¡Este tiene sabor! ¡El blanco, güey! ¡El blanco! No mames, ya vale un verga, güey Agarra el negro tú, Icarus, güey Y yo chingo a su madre Yo quiero ese rojo, yo quiero ese rojo ¡Ah! No mames, güey ¡Espérate, yo quiero ese azul! ¡Oye, se murió el delba! ¿Por qué siempre se mueren, güey? ¡Señora, güey, bájate! Pues yo agarré uno azul Oye, dejaste a la señora ¡Espérate! Yo agarré uno medio de ese entonces, güey ¡Espérame, espérame! Pero no me gustó, güey Este que traigo es el que trae el Franklin, güey Por defecto Ah, sí, es cierto, güey Este carro está bien lento, güey La camioneta estaba chida, güey ¡Ay, güey, me fui mal, me fui mal, me fui mal, me fui mal! ¿Me seguiste a mí, verdad? Sí, de hecho, güey Pues ahí vino, nos vamos No, ya, ya, ya leí, eh ¡Mierda, güey! Oye, pero calma, no se las van a tumbar sin mí, güey Siempre, siempre me dejan de negro, güey Por eso Yo que les hago paros para conseguirles carritos, güey Ya, güey, yo encontré un atajo, güey Pues yo ya llegué, güey, eh, les aviso No, cálmate, no te los tumbes, güey No, pero pues para ver cómo está la situación, güey A ver qué es lo que hay que hacer, qué pedo Ah, han de estar bien peladas, güey Ay, güey Ya estamos cerca, güey Necesito ropita, no lleva, güey No, güey, hay pinche banda, güey, aquí ¿Sí? ¿Está poderosa? Sí Pues Eh, son coches de narcos, ¿no? No, o sea, acá Pues no sé, pero sí hay banda, güey El papá de Blue Mira, mira, mira mi chalequito ahí, Carlos, mira mi chalequito Espérense, pero quiten los coches de acá de la entrada, güey Ah, ya vengo llegando, ya vengo llegando Sí, sí A ver, ¿qué prosigue? No, no, espérate, espérate, espérate Espérate, güey, espérate Te mataste El Blue no se quitaba, güey Oye, ¿cuáles son los carros sabrosos, güey? Están, están los atrás, güey, pero O sea, tú metes disimuladamente No, espérate Ni modo, ni modo, ni modo A la mierda con lo disimulado, güey A ver, ábranse Vieron Rolls Royce ¿No son estos? A huevo, güey ¿Cuáles son? ¿Están sabrosos? Yo quiero el Mercedes, yo quiero el Mercedes No, yo dije que iba a manejar uno No manches, a ver, yo quiero este, güey Pero, ¿cuáles son los sabrosos, güey? Pues ahí se los marca, güey ¿Los que traen ustedes? Yo traigo uno Yo traigo uno de los carros, güey, que te piden ¿Quién sabe? Yo creo que el carro se trae el otro ¡Pélense de la poli! Smoke, güey, debilé Split, hagan split Este se maneja culero, güey No, yo no tengo el coche, güey Lo tiene lucro ¿Eres tú? ¿Tú lo tienes? Se desviaron No, no, no No, no, pues es que hay que separarnos para perder a la policía, güey Hay que perder a la poli, güey Smoke, güey, debilé Wow, este coche está muy cabrón de manejar A ver, a ver, a ver Ay, no, güey, se... No, o sea, así que yo... A tu pilla Ay, vienen por todos lados, güey Me desmichó una señora Ay ¿Estaba bonita? No, man A mí me dio mucha lástima el krauser, güey Bajó una señora con un sombrero verde, güey Ya viene anciana, güey Oye, estoy siguiendo a alguien que se la está mamando, güey Está pasando entre... ¿Quién es el coche blanco, güey? ¿El blanco con rojo? Sí Yo Ay Ya me casi me les pelo a la policía, güey A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que está la patria, que está la... Ay, ya Ya, 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 ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya acabé Y yo traigo uno carro de los fregones, güey, no sé ni cuál es, pero... Nosotros estamos con... Ahorita ya la perdimos, sí, caras Ya te va de en tu madre, güey Rápido y lo curioso Güey, mi coche no jala, güey Ay, Dios Así jala, güey ¿Cuánto les queda? Me falta un kilómetro a mí No, ya voy a llegar, güey, ya está en corto, güey Órale, pichilo ¿Y nada? Estacionado Ya se pasaron, güey No, no, yo ya voy Acá, acá está Oye, mira, es en el... En el de la... Uy, mira qué sincronizados A ver A ver, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy ¿Cuántas ferias nos irán a dar? Solo falta Carlos, güey Ya voy Es que ayudes, dice Help deliver the cars to the dealership ¿Qué pedo? No, pues me falta yo, güey Es que el de Carlos es el... Ay, bien, negro, bien ¿Ves? ¿Para qué manejas tú, güey? A ver, a ver, atropellame, atropellame No mames, güey Ah, no, lo metí como quería, güey, espérate Ay Se me... Este me lo van a robar ¿Qué te lo van a robar? No sé, venía un bato así como que medio negro Güey, ya le estás dando en la madre Mételo rápido, güey Espérate, güey, pues no puedo ¡Uy, no! Atropellame, atropellame ¡Ah! ¡Olé! Verga Ahí me lo dejo, güey ¿Qué pedo? Quítate, Blupos, es que el carro este Aquí es donde voy yo, güey Espérate, Blupos, quita tu carro en el amarillo, güey Ahí es donde voy yo, güey Eres un culero, güey Ay, ay, ya lo entregamos, güey Ay, ay, güey Todos jodidos, güey Así nos pagan Sí, güey No, no, no El tío Yo lo traje bien vergas, güey Y me chocaron Gracias, gracias Furo amor No mames, yo quiero feria, güey No amor a la mierda ¿Ya viste al blue, güey? Sí, güey Ah, güey, güey, ya está, güey Con mi chalequito, güey A ver No mames, güey Dos mil En esta, güey, solo dos mil Y la sentí más cabrona esta que la otra, güey Ah, es que el pinche El pinche Carlos, güey Llegó a chocar carros, güey Eso no está chido Bueno, ni modo, señores Bueno, pues ya Terminamos Hasta la próxima Y esta oró un friego, eh Siete minutos Adiós Gracias.